Hola, es un placer estar con ustedes en Monólogos Virtuales. Soy Guadalupe Margarita González Hernández, docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y agradezco a la Universidad Autónoma de Zacatecas a través del programa de licenciatura en arquitectura dirigido por el arquitecto Arturo Villa Fernández, la invitación para participar en estos monólogos virtuales. Vamos a tratar, en este caso, un tema que aparenta ser meramente económico, pero que tiene fuertes implicaciones en el urbanismo y en la configuración de toda una estructura de la ciudad. Vamos a hablar sobre el tema de la centralidad asociada a la expansión urbana. También, como es un tema extremadamente teórico, abstracto, es muy importante verlo contrastado en la realidad. Entonces, aprovechando que estamos hablando de ciudades medias, que vamos a hablar de ciudades mexicanas de tamaño medio, pues vamos a poner el caso específico de la ciudad de Zacatecas, Guadalupe. Antes de entrar más de lleno en la temática, podemos aclarar que, aunque la ciudad de Zacatecas es la capital del estado del mismo nombre, realmente ya ha extendido sus fronteras hacia otros municipios. Entonces, aquí vamos a hablar de las zonas urbanas más allá de las fronteras territoriales establecidas por criterios legales municipales. Entonces, cuando hablamos de una ciudad, estamos hablando de la zona donde hay una actividad urbana, sin referirnos a territorios establecidos legalmente. Para hablar de centralidad, es muy importante entrar a temas y a definiciones de conceptos. En este caso, un concepto básico tiene que ser área de mercado. En este caso, cuando hablamos de centralidad, tiene que ver con jerarquía de funciones. En este caso, las funciones son determinadas principalmente por la importancia de sus actividades. Y en este caso, la centralidad económica está basada en el número de funciones económicas que determina la jerarquía. Entonces, en este caso, el área de mercado es muy importante. Pongamos el ejemplo de una tienda de abarrotes. En este caso, la tienda de abarrotes oferta un litro de leche. Ese litro de leche va a permitir atraer un número determinado de consumidores. Entonces, lógicamente, quienes consumen leche. Pero en este caso, dependiendo de qué tan lejos vive el consumidor y va a decidir ir a comprar ese litro de leche, entonces va a determinar la zona de influencia de la tienda. Entonces, en este caso, ese producto va a generar un área de mercado. Casi siempre puede ser, si lo vemos en un plano sin relieves, puede ser de zona de forma circular. Pero en la realidad, eso no, salvo que se esté en un valle plano, sin relieve, realmente siempre va a haber algunas montañas, lomas, barrancas, ríos, que van a romper esa circularidad. Entonces, lo que generalmente plantean en términos teóricos los estudiosos de la centralidad económica es que las áreas de mercado de los productos son de forma hexagonal, que pueden ser afectados por fronteras geográficas, como les mencionaba, de montañas, lomas, ríos, etcétera, ¿sí? Entonces, es, pero cuando hablamos de un producto que en este caso podría ser un litro de leche, la, el área de mercado de litro de leche es muy distinto a otro producto que pudiera vender la misma tienda de conveniencia. Por ejemplo, un trapeador, ¿sí? Entonces, el número de consumidores que vayan a adquirir el trapeador es distinto al número de consumidores que quieran adquirir un litro de leche. Entonces, las áreas de mercado son distintas. Y la tienda de conveniencia, como no nada más vende el litro de leche o el trapeador, sino muchos productos de orden básico, entonces se traslapan las áreas de mercado de cada uno de los productos y generan una, una infinidad de figuras imaginarias de área de mercado en la ciudad, ¿sí? Pero, las jerarquías también son distintas, porque es, es, cada, cada producto que tiene un costo mayor va a tener áreas de mercado distintas, se va a reducir el número de consumidores que quieran adquirir el producto, ¿no? Entonces, en este caso, el litro de leche, un litro de leche y su producción, y su producción masiva de, de, de cartones de leche o de frascos de leche, por ejemplo, es, se, es de mayor acceso que, por ejemplo, la venta de un auto. El, el auto requiere de mayor distancia para acceder a mayor número de consumidores. Entonces, su área de mercado es más amplia que el, que la de, el litro de leche. Entonces, si vemos la figura establecida ahí, puede ser, la del auto puede ser una área de mercado mucho más amplia que la pequeñita que pudiera tener en el centro el litro de leche. requiere de una densidad mayor de población, pero no solamente necesita mayor cantidad de población para, que pueda, eh, necesitar un auto, sino también que la población requiere de un mayor poder adquisitivo. Requiere de mayores ingresos, ¿sí? Es más fácil comprar, eh, un litro de leche que un auto, ¿sí? Entonces, el traslape de cada una de las funciones, de cada uno de los productos, y el traslape de cada una de las áreas de mercado, van generando que haya lugares en la ciudad que sean más importantes que otros debido a la concentración de negocios que hay en ese lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué se concentran en un lugar específico? Bueno, porque ahí se accede de forma más rápida y con un menor costo de traslado, eh, mayor número de personas, ¿sí? Para que quede más claro, vamos a verlo de esta manera. Los, las zonas urbanas donde se concentra el mayor número de comercios y de servicios se les llama centros, centros de comercios y de servicios. En lugares, en los países anglosajones, les llaman centros, distritos centrales de negocios, ¿sí? En, generalmente, en las ciudades mexicanas se les llama centros de la ciudad, ¿no? Y ahí, tradicionalmente, está el mayor número de, la mayor concentración de comercios y servicios, ¿sí? Ahí se caracteriza, tal como en la imagen, por una gran concentración de edificios, hay una mayor densidad de población, hay una mayor concentración de actividades económicas, y, eh, se, también se caracteriza porque los costos de rentar un local comercial en esos lugares son, son muy altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se, ahí los flujos de personas son mayores que, por ejemplo, en la periferia. Entonces, los comercios y servicios requieren principalmente de que haya grandes flujos de población por las calles y requieren de que los consumidores deseen ver a sus productos cara a cara, face to face, ¿no? Necesitan un contacto directo para comprar zapatos, ropa, papelería, etc. Entonces, los locales de comercios y servicios requieren de grandes cantidades de personas que anden circulando por las calles, ¿no? Entonces, los centros de las ciudades son, por tradición, los lugares donde se localiza la centralidad económica, donde se localizan los comercios y los servicios. El comportamiento de la industria es muy distinto, se localiza generalmente en la periferia, pero en los últimos años, a raíz de los cambios en los costos de transporte, la industria puede desfasar sus etapas de producción y de distribución, incluso territorialmente. Entonces, puede construirse una parte de un producto en un país o incluso puede ser en suelos rurales y de otra parte puede ser en otro país, en una ciudad, etc. Entonces, el comportamiento de localización de la producción industrial, de la producción, distribución y consumo industrial es muy distinto al de los comercios y servicios. La de los comercios y servicios es de mayor análisis en la economía urbana porque ellos son los que influyen fuertemente en la estructura de las ciudades. Entonces, para finalizar con esta lámina, les puedo comentar que en la periferia lo que los centros están provocando es que los centros de comercios y servicios se localizan en el centro tradicional de la ciudad generalmente y luego la población debido al aumento de las rentas del suelo, de las rentas de las casas, de los aumentos en los precios de las rentas, lo que hace la población es ir desplazándose hacia la periferia porque en la periferia sale más barato rentar o comprar una casa que en el centro de la ciudad. Entonces, los consumidores y al mismo tiempo que uno es consumidor es también trabajador, uno como consumidor y como trabajador le es más fácil trasladarse desde la periferia hacia el centro para o trabajar o comprar bienes y servicios. Y la actividad económica de comercios y servicios se localiza en los centros de las ciudades. Entonces, por lo tanto, hay un desplazamiento de consumidores y trabajadores desde la periferia hasta el centro de la ciudad. No obstante, cuando empieza a crecer la población y empieza a expandirse la ciudad, a veces ya es muy difícil trasladarse desde la periferia hasta el centro de la ciudad. Entonces, lo que empiezan a surgir son aglomeraciones de negocios, de comercios y servicios en la periferia. Y otra vez vuelve a surgir la misma regla de jerarquía de funciones y de jerarquía de áreas de mercado de los productos. Lo que durante un rato o un transcurso importante de tiempo puede suceder que en el centro de la ciudad durante un buen rato vaya a haber una concentración importante de las funciones, sobre todo, de las que requieren de mayor número de consumidores. Pero si las ciudades se expanden abiertamente, como la Ciudad de México, como la Ciudad de Monterrey o como la Ciudad de Guadalajara, donde son grandes concentraciones de población, el centro empieza a perder jerarquía, empieza a perder dominación, influencia y empiezan a surgir otras áreas que empiezan a tener las mismas funciones que tradicionalmente lo hacía el centro de la ciudad. Entonces, cuando empiezan a surgir varios centros de comercio y servicios, ya la ciudad empieza a tener una configuración distinta. ¿Sí? Cuando la ciudad estaba pequeña y solo había un centro de comercios y servicios, la ciudad se le llama monocéntrica. Pero cuando la ciudad se expande y empiezan a surgir varios centros de comercios y servicios, la ciudad empieza a tener una estructura policéntrica. Los estudiosos han clasificado que los centros de comercio y servicios tienen distintas jerarquías. Hay centros principales, los que tienen todas las funciones y todas las áreas de mercado que requiere la demanda y oferta de servicios y comercios de la ciudad. Y luego siguen los centros suburbanos que tienen áreas de influencia más pequeñas y que tienen venden comercios y servicios, bueno, ofertan comercios de productos y servicios de mediana jerarquía. Por ejemplo, muebles, por ejemplo, ropa, etcétera. Luego vienen los centros de barrio que son como una especie de centros de zonas influencias asociadas a fraccionamientos, a colonias, a barrios, donde un comercio o un negocio de servicios oferta un número determinado determinado de productos. Y luego vienen los centros especializados donde prácticamente hay oferta de bienes y servicios básicos, donde es en áreas urbanas, donde prácticamente ustedes pueden encontrar productos de primera necesidad. para dar un mayor entendimiento de lo que teóricamente está establecido como la centralidad económica que interfiere en la expansión y en la estructura de una ciudad, vamos a dar un ejemplo que es la ciudad de Zacatecas Guadalupe. Bueno, como ustedes saben, la ciudad de Zacatecas tiene todo un historial minero. Fue una área de gran importancia en el periodo virreinal. ¿Sí? Después, en el periodo liberal, también tuvo una fuerte influencia asociado también a la actividad minera. ¿Sí? Pero ya en el siglo XX viene una decadencia muy importante a raíz de la escasez ya de producción minera y de una ausencia en la economía del Estado y en especial de la ciudad de Zacatecas de de una diversificación económica. Fue en el periodo de posguerra cuando la ciudad de Zacatecas empieza a tener una mayor importancia a nivel regional, primero porque es la capital del Estado, ¿no? y segundo por ya convertirse en una ciudad que oferta bienes y servicios terciarios exclusivamente, ¿no? Es una ciudad terciaria prácticamente. Y bueno, pero la capital del Estado de Zacatecas que tiene el mismo nombre, a partir de 1980 tiene una unión física y funcional con la localidad de un municipio vecino llamado Guadalupe, Villa de Guadalupe. Entonces, a partir de 1980 en términos urbanos es una sola mancha urbana. En términos legales son dos ciudades, Zacatecas y Guadalupe, pero en términos urbanos es una sola mancha urbana. Entonces, aquí vamos a hablar de la mancha urbana. No nos vamos a referir a los términos territoriales leganoides. Bueno, entonces, a partir de 1980 hay una expansión de la ciudad de Zacatecas que provoca que se una con Guadalupe y Guadalupe empieza a expandirse. En términos geográficos, Guadalupe, principalmente, su parte este de Guadalupe, localizada en la parte este de la mancha urbana Zacatecas-Guadalupe, Guadalupe, la mayor parte de su territorio es sin relieve o con bajo relieve. En cambio, Zacatecas está en una cañada. Entonces, su configuración geográfica está basada en montañas, en relieves altos. Entonces, aquí en la figura exponemos en el 2010, la ciudad de Zacatecas tiene esta configuración, la parte este es Guadalupe y la parte oeste es Zacatecas. Y, bueno, ponemos en un recuadro lo que es el centro histórico de Zacatecas. Con algunas mediciones, con indicadores, con unos índices construidos, es profeso para la investigación de Zacatecas un índice de centralidad que aquí no es posible expresar cómo se calculó, identificamos con base a las bases de datos del INEGI haciendo una relación entre la población residente en la mancha urbana Zacatecas Guadalupe y los datos económicos de negocios de comercio y servicios generamos un índice de centralidad en diferentes periodos de tiempo. Empezamos desde 1990 y cortamos hasta 1993 que es cuando se miden los censos de población y vivienda y los censos económicos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI. Bueno, ahí construimos un indicador de centralidad y se identificó que de 1990 a 1993 de toda la mancha urbana de Zacatecas y Guadalupe solamente hay un centro principal que se localiza en el centro histórico de Zacatecas. El Centro Histórico de Zacatecas en este periodo del 90 al 93 cumplía era el único lugar en la mancha urbana donde se localizaban todos los bienes y servicios que había en la ciudad. ¿Sí? Y en toda el área periférica al centro histórico de Zacatecas lo que refiere a los barrios de Sierra Diálica el rebote todo lo que es el área de los barrios del grillo de las margaritas así como el barrio de la ciudadela el barrio del tanquecito hasta incluso hasta el área de la hidráulica y en el sur hasta lo que es el lago de la encantada toda esa área tenía una jerarquía de centros suburbanos donde su oferta de bienes y servicios es de menor importancia a la que ofrece el centro histórico entonces la población que vivía en toda esa área circunvencina al centro histórico podría acceder a bienes y servicios a un muy bajo costo trasladándose hasta el centro histórico a un bajo costo y acceder a todos los bienes para la población que vive desde el área de la hidráulica desde las instalaciones de la feria hasta que finaliza hasta la localidad de Martínez Dominguez en términos horizontales y en el sur hasta la localidad del Ojo de Agua en Guadalupe y en el norte hasta la frontera entre el límite de la carretera de Sauceda de La Borda con las colonias de la Condesa toda esa área que pertenece físicamente a la ciudad de Guadalupe vivieron con jerarquías mínimas de centros de barrio de centros especializados centros subcentros nada más no hay un centro principal en la ciudad de Guadalupe porque porque el costo de traslado de la de la población que vive en Guadalupe es tan bajo que está dispuesta a viajar hasta Zacatecas para conseguir sus bienes y servicios entonces el centro de Guadalupe todavía no tiene la capacidad para atraer de forma dominante a la población pero para bienes y servicios de primera necesidad y bienes y servicios intermedios no si puede si puede atraer su población en este caso por ejemplo puede desde puede Guadalupe oferta desde un litro de leche por ejemplo hasta muebles hechos por carpinterías no pero si la población de Guadalupe requiere de un auto o requiere de o requiere de maquinaria especializada tiene que trasladarse hasta el centro de Zacatecas hasta el centro histórico de Zacatecas para para adquirirlo cuando pasamos al periodo 1995 1998 el comportamiento es relativamente similar al del 90 93 con una diferencia importante respecto a la oferta de bienes y servicios ¿sí? a raíz de que el centro histórico de Zacatecas empieza a tomar relevancia como un atractivo turístico las actividades que no refieren a la oferta de bienes y servicios dedicados al turismo y al entretenimiento todos esos bienes y servicios que no tienen nada que ver con eso se empiezan a salir del centro histórico y se empiezan a localizar en las áreas periféricas al centro histórico por ejemplo el boulevard López Mateos es el es el lugar idóneo para localizar refaccionarias venta al por mayor de ropa de muebles maquinaria etcétera ¿sí? entonces lo que sucede es que en este periodo 1995 1998 se expande el centro principal en términos de jerarquías ¿sí? se expande pero el resto de la ciudad sigue teniendo un comportamiento similar incluso en Guadalupe ¿no? Guadalupe sigue siendo un centro suburbano donde ofrece bienes y servicios intermedios y el resto de la periferia solamente se ofertan bienes y servicios básicos para el periodo del año 2000 al 2003 hay un retraimiento del centro principal otra vez en el centro histórico de Zacatecas ¿qué significa esto? que toda su zona periférica al centro histórico de Zacatecas empieza a disminuir su actividad económica y eso se debe principalmente a que vuelven las actividades al centro histórico porque el centro histórico cae en términos turísticos decae su función turística y todas las funciones que no eran turísticas vuelven al centro histórico ¿por qué? porque la población aún prefiere ir al centro histórico a comprar sus bienes y servicios de todo tipo ¿sí? y lo mismo sucede con Guadalupe o sea en Guadalupe sigue teniendo la misma estructura ¿no? es más fácil para la población de Guadalupe trasladarse a Zacatecas finalmente en el 2005 del periodo 2005 al 2008 la ciudad ahora sí empieza a tener un comportamiento más policéntrico ¿por qué? porque el centro histórico de Zacatecas ya no es el único centro principal a partir del 2005 puede considerarse una ciudad policéntrica porque ya tiene dos centros principales uno tradicionalmente localizado en el centro histórico de Zacatecas y el otro localizado en la zona Bernardo la zona de Bernardes empieza a tener una gran importancia en la oferta de bienes y servicios a partir del 2005 a tal grado de que compite en su oferta con el centro histórico de Zacatecas ¿sí? lo que caracteriza a este periodo también es que los dos centros principales son totalmente distintos el centro histórico de Zacatecas se caracteriza por una oferta de bienes y servicios basados en el entretenimiento y en la en el en el ocio principalmente por su vocación turística pero además porque es el lugar idóneo de que en donde los zacatecanos asisten para divertirse a través de espectáculos de la oferta de espectáculos ¿sí? en cambio el el centro principal Bernardes en términos físicos es totalmente distinto el centro histórico de Zacatecas todo está conglomerado en solamente 14 manzanas y son apenas cinco calles principales y todo se concentra en un primer cuadro de la ciudad pero el centro Bernardes tiene vialidades amplias grandes espacios para estacionar automóviles en cambio el centro histórico de Zacatecas son avenidas muy estrechas con grandes problemas para acaparar aglomeraciones tanto de personas como de transporte y el centro Bernardes es amplio en espacio y la población ahora la población de toda la mancha urbana ha decidido que el centro Bernardes es donde puede localizar toda la oferta de bienes y servicios de todo tipo incluso hasta de entretenimiento y y ocio pero es muy distinta a la ofertada por la del centro histórico entonces lo que caracteriza al centro Bernardes es que este centro es el ejemplo más más fortito en la ciudad de Zacatecas Guadalupe de la nueva actividad económica de las ciudades donde se manifiestan los nuevos comportamientos de la población usando las tecnologías en la comunicación y de transporte entonces la ciudad de Zacatecas entonces tiene dos centros principales uno basado en las actividades tradicionales pero principalmente en la actividad turística que está localizada de centro histórico y todas las actividades modernas del uso del automóvil del uso de la tecnología que se manifiesta en la compra y uso de bienes y servicios está en Bernardes y esto provoca que el centro de Guadalupe la parte más septentrional hacia el este de la ciudad prácticamente pierda sus jerarquías de funciones porque el centro Bernardes que está más localizado en el centro de la mancha urbana sea más accesible para la población es más fácil para la población de Guadalupe trasladarse a Bernardes que entrar al centro de Guadalupe bueno ¿qué provocó esto? ¿qué provocó que pasáramos de una ciudad monocéntrica a una ciudad policéntrica en cuanto a que tiene dos centros? de hecho hay algunos autores que pueden llamarle duocéntrica ¿sí? bueno en primer lugar la suburbanización de la población ¿qué significa esto? bueno que las residencias de la población que estaban en el centro de la ciudad de Zacatecas a raíz del aumento de las rentas empezaron a irse a la periferia pero como el costo del suelo y el costo de trasladarse es más barato en Guadalupe entonces la mayoría de la población se pasó su residencia de Zacatecas a Guadalupe ¿sí? pero lo que más determinó a que se cambiara la función hacia el centro principal de Bernardes fue la localización de los grupos con alto poder adquisitivo y con poder adquisitivo medio realmente ellos son los que van generando que haya una mayor oferta y mayor diversidad de productos ¿sí? El ingreso bajo desafortunadamente puede tener capacidad para comprar productos básicos pero el grupo de ingreso medio y el grupo de ingreso alto son los que generan realmente una gran diversidad de oferta en los productos ¿no? Entonces ellos son realmente los que determinaron que en Bernardes se localizara ¿por qué? porque en Bernardes la zona Bernardes es toda el área donde se localizan grupos de ingreso medio y de ingreso alto También la especialización del centro histórico por la demanda turística el aumento de turistas en el centro histórico por su paisaje cultural colonial virreinal provocó que el centro histórico empezara a darle menos importancia a la oferta de bienes y servicios tradicionales de una ciudad y dedicarse al entretenimiento al ocio y a la oferta turística ¿sí? Otro otros comportamientos que también generaron estas dos la generación de estos dos centros fue la gentrificación y la segregación socioespacial ¿qué significa esto? Bueno que en el centro histórico empezaron a subir los precios de las viviendas de las residencias unos se convirtieron en locales comerciales y otros pues aumentaron las rentas ¿no? las rentas de las casas entonces lo que provocó que algunos grupos de ingreso alto compraran esas casas o las rentaran a un precio más alto y bueno los ingresos los pobladores de ingresos bajos tuvieron que salir del centro histórico y tuvieron que irse a la a la periferia entonces el 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 cambio de nivel socioeconómico en el centro histórico generalmente era población de ingreso medio de ingreso bajo a ingreso alto ingreso medio es un es un proceso de gentrificación es la expulsión del grupo bajo y los pobladores de ingreso alto empiezan a demandar otro tipo de productos de de cualificación más alta de jerarquía más alta ¿no? de productos de lujo entonces esto va cambiando la estructura del centro histórico hacia productos de de lujo en detrimento de los básicos ¿no? entonces esto es un proceso de gentrificación y de comportamientos sociales distintos y en la periferia empieza a darse un fenómeno mucho más amplio que es de la segregación ¿qué significa esto? la separación de los grupos en este caso de los grupos de ingreso ¿no? de los grupos sociales cuando la ciudad era más pequeña que estaba conformada por la ciudad de Zacatecas nada más bueno había una mezcla de los grupos de ingreso medio con el alto y con el bajo en el mismo barrio ¿no? ahora con la expansión de la ciudad empieza a haber fragmentación y separación de los grupos sociales ¿no? entonces hay fraccionamientos de ingreso bajo hay fraccionamientos de ingreso alto hay fraccionamientos de ingreso medio y están totalmente separados muchas veces físicamente están separados por bardas o por fronteras naturales como como bordos como vialidades como caudales de río ¿sí? bueno y otra determinante de que surgiera el centro Bernardes es la alta densidad de la zona la zona de la hidráulica campestre Bernardes toda esa zona concentra el mayor número de población de ingreso alto y de ingreso medio pero también es altamente denso o sea hay mucha gente concentrada en esa zona ¿no? entonces esa esa zona provocó de que de que hubiera mayor poder adquisitivo entonces eso permitió la creación del centro por el lado de la oferta realmente fue la especialización de de los de los de los productos y de los servicios ¿no? en el caso del centro histórico tal como lo dijimos el centro histórico empezó a especializarse en el entretenimiento en los servicios de entretenimiento en los servicios de alojamiento y en los servicios de la industria alimenticia pero dedicada al turismo ¿sí? en el caso del centro bernardes está especializado en los productos de 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 lujo y y en los productos asociados a las nuevas tecnologías a las TIC ¿no? a las tecnologías de información y comunicaciones TIC ¿no? entonces y en toda la zona urbana lo también lo que más influyó fue la industria de la construcción ¿no? o sea la construcción fue un servicio que provocó la expansión de la ciudad ¿sí? bueno ok ¿qué consecuencias tiene esto? pues la configuración de la ciudad cambió radicalmente en a principios de la década de los 90 la ciudad estaba toda su actividad económica estaba en un lugar muy muy pequeñito que era el centro histórico de la ciudad de Zacatecas ¿no? y que los traslados desde la periferia eran hacia el centro de la ciudad la mayor influencia en términos de demanda de bienes y servicios se daba desde la periferia hasta el centro histórico ¿no? entonces la población tenía que trasladarse desde la periferia hasta el centro histórico ¿no? y pero Guadalupe lo que hacía sobre todo en cosas de bienes y servicios básicos la población que vivía en Guadalupe pues asistía al centro de Guadalupe ¿no? ya cuando requerían de cosas de mayor jerarquía tenían que ir al centro histórico de Zacatecas para el periodo de 1995 98 el comportamiento era similar ¿no? la población tiene que trasladarse trasladarse al centro histórico para adquirir un mayor número de bienes y servicios no no había otro ¿no? a partir del 2000 2003 ya se empiezan a ver los comportamientos distintos ¿no? en este caso los flujos de personas desde la periferia al centro histórico de Zacatecas empiezan a disminuir principalmente por los pobladores de la ciudad de Guadalupe los pobladores de la ciudad de Guadalupe ya debido al aumento de las distancias debido al aumento del costo de transporte empiezan a subsidiar o empiezan a patrocinar al centro de Guadalupe la población de Guadalupe prefiere y a Guadalupe que trasladarse hasta Zacatecas ¿no? pero aún así tienen que ir a Zacatecas si quieren comprar productos únicos ¿no? o productos de lujo en el periodo 2000 2003 ¿no? pero ya para el periodo 2005 2008 cambia radicalmente los flujos de consumidores hacia los centros ¿no? en este caso como la imagen se ve el centro de Bernardes que es el centro que está en medio de los flujos ¿no? en la zona intermedia Zacatecas y Guadalupe empieza a traer desde incluso desde la periferia poniente de Zacatecas ¿no? entonces todavía la población que está en el norte y en el noroeste y en el suroeste de la mancha urbana todavía asiste al centro de Zacatecas para comprar sus bienes y servicios ¿no? pero Bernardes ya le está influyendo un poco ya le está quitando un poco del mercado ¿no? ya atrae población o consumidores de áreas como Colinas del Padre es más fácil para los pobladores de Colinas del Padre asistir al área de Bernardes que asistir al centro histórico porque es más accesible en términos de vialidades en términos de rutas de transporte es más barato asistir al centro Bernardes que asistir al centro histórico con altos costos de congestión y la población de Guadalupe aunque todavía el centro de Guadalupe atrae consumidores en realidad ya una parte importante de sus consumidores se van a Bernardes es más accesible en términos de vialidades en términos de costos de transporte asistir a Bernardes que asistir al centro de Guadalupe sobre todo las nuevas los nuevos fraccionamientos creados en este periodo toda la zona de la Condesa las quintas villas de Guadalupe toda la cañada toda esa área para la carretera rumbo a Sauceda de la Borda sale más barato asistir trasladarse a comprar sus bienes y servicios a Bernardes que ir al centro de Guadalupe entonces esto genera una serie de análisis y de conclusiones que hay que determinar bueno aunque pareciera que esto es un término son términos económicos la centralidad económica de bienes y servicios en realidad tiene fuertes implicaciones en el análisis de las estructuras urbanas principalmente las ciudades terciarias el actual modelo de desarrollo basado en la concentración de la riqueza en unos pocos y el uso de tecnologías de información y de comunicación y también de transporte tiene fuertes implicaciones en los en la configuración de la ciudad pero lo más importante es de que las ciudades y en el caso de Zacatecas es más evidente los recursos son escasos los recursos urbanos y en este caso la oferta de bienes y servicios se localizan en los lugares más accesibles que en este caso es el centro histórico de Zacatecas y la zona Bernardes pero para las personas con recursos monetarios restringidos y localizados en la periferia tiene fuertes implicaciones en el deterioro de su ingreso la población residente ubicada en la periferia tiene que hacer mayores costos de traslado para asistir a Bernardes y al centro histórico y adquirir sus bienes y servicios que las personas de ingreso alto y de ingreso medio que se localizan junto a la zona Bernardes es es un comportamiento diferenciado de forma desigual es inequitativo si es inequitativo la forma como se está de construyendo la ciudad los los bienes y servicios son más baratos para la población de ingreso medio y de ingreso alto porque están más cerca de los centros que para la población de ingreso bajo porque está más lejos y tiene que desembolsar más pesos para trasladarse por lo tanto las ciudades actualmente están creciendo generando desigualdades espaciales generando fragmentaciones pero en términos de ingreso y contabilizando la centralidad económica y los costos de desplazamiento las ciudades son menos benéficas o tienen un mayor deterioro para los grupos de ingreso bajo que los ingresos que los grupos de ingreso alto es para mí un placer haber platicado con ustedes en estos monólogos virtuales solamente quiero darles mis datos por si les interesa contactarme ha sido un placer estar con ustedes gracias